que me invitaban, tenían el libro destacado. Y para mí eso fue súper fuerte, porque es la primera vez que puedo salir con un libro fuera del país. Y después estuve en el... ¿Qué tal? Hola, señor, señora. Me encanta estar acá. Hola, mi amor. Y estuve en el canal de Panamá, que me quedé... Te impactó, ¿no? Dicen que es increíble. O sea, es que creo que no entendés lo que significa esa obra hasta que estás ahí. No solo porque si no tendrían que recorrer dos meses hasta el estrecho de Magallanes, qué sé yo, los barcos, con el costo que eso significa, sino por cómo la hicieron. Porque vos sabés que primero intentan hacerla como el canal de Suez, que es como un corte transversal a la tierra. Para romper la tierra. Para abrir espacio para el canal, pero no era el desierto, como pasa en el lugar donde se hace el canal de Suez. Entonces lo tuvieron que parar. Pero no solo por eso, sino por un enemigo muy poderoso, los mosquitos que mataron a 20.000 operarios. Mirá, no sabía. Y después aparece un ingeniero, apellido Stevens, que dice, acá hay un río, pero no hay que ir en contra del agua, hay que ir con el agua. Y arma como unas represas con, digamos... Con el mismo agua del coso, claro. Claro. Que lo van inundando y sube, ¿no? Arma unas represas para que se produzca una especie de lago natural y a partir de ahí hacer esta obra... Increíble. ...que llevó 10 años. Ahora se cumplen 100 años. Mirá, no sabía. El mismo día que se inaugura el canal de Panamá, estalla la Primera Guerra Mundial. Mirá. El mismo día. Y ahora hace 10 años inauguraron un segundo tramo del canal por el que ya pueden pasar barcos de mayor calado que si pusieras de pie uno de estos barcos sería alto como el Empire State Building de Nueva York. Increíble. O del tamaño de tres canchas de fútbol. Pero lo que la gente por ahí no sabe, yo no lo sabía y lo aprendí ahí, es cómo cruzan los barcos. Porque no es que cruzan navegando. No, no, claro, claro. Es como que arman una piletita, la llenan de agua, está el barco y la van abriendo. Son seis piletas, llamémosle así, seis exclusas, y van tensando los barcos, vacían una de las exclusas, la llenan de agua, pasa al otro nivel. Qué increíble. Porque lo tienen que hacer cruzar de un nivel al nivel del otro océano. Claro. En el caso del Atlántico suben los barcos, en el caso del Pacífico bajan. ¿Cuánto dura todo eso? ¿Cuánto demora? Ocho horas en pasar. Ocho horas. Cada barco. Cada barco. Mirá. Y en el caso de las exclusas del canal originario, que son para barcos más pequeños, el agua, digamos, vuelve al mar. Pero en el caso de las nuevas, exclusas, el agua se recicla. Mirá. Que eso es muy impresionante. Pero, a ver, es una obra que cuando estás ahí y la ves... No la podés creer, ¿no? Te das cuenta de la magnitud de la ingeniería. ¿Y sabés en qué está basado? En un diseño original de Leonardo da Vinci. ¿En serio? Impresionante. Me vuelvo loco. Yo soy fan de Da Vinci, me encanta. Impresionante, impresionante verlo. Escúchame, ¿comiste algo raro que no hayas probado antes en tu vida? Eh, probé... No sé qué se come en Panamá. Me aseguro que hamburguesa, como en todos lados. El plato más representativo de ellos es una sopa de pollo. ¿En Panamá o en...? En Panamá. En Panamá. Que se llama sancocho. ¿Sancocho? Sí, se come también, por ejemplo, en Colombia. El sancocho. No sabía, no sabía. Sí, toda la parte norte de nuestro continente y Centroamérica. Es una sopa de pollo que se hace con la grasita del pollo, que se pone a hervir hasta que se hace, se ablanda, se hace como muy tiernito. Y la cocinan con un tubérculo que se llama ñame, que es parecido a la yuca, primo de la papa, llamémosle así. Sí, 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 sí. Que tiene propiedades nutritivas súper importantes. Mirá. Súper importantes. Hierro, zinc, muchos minerales muy nutritivos. Pero aparte, al espesarse, le da como una contextura más densa a la sopa. Es como una sopa crema que queda. Y lo comen, te digo, con calor igual, no les importa. Con calor. No les importa. Y le ponen mucho orégano y una otra... La gente que estamos viendo esto... Otra hierba que no sé qué era. ¿Y sabés con qué lo acompañan? ¿Pano? Lo acompañan con arroz y plátano frito. Muy fuerte, muy fuerte. Plátano frito. Es un plastazo así. Perdí. Yo lo comí yo en Medellín, en Colombia. Y quedás como... No, fue una entrada para Avellaneda. No sabía lo que fue a Avellaneda, pero fue una entrada. Si dice que se llenó, también tiene. Claro, claro, claro. Que de nocaut. La verdad que no, toda una experiencia también, viste, porque vos te encontrás con... Te une una historia, pero con lectores de otro país, de otra cultura. Entonces es buenísimo. A ver, para mí fue súper emocionante. Es fuerte que te comenten un libro en Panamá, ¿no? Nunca me pasó. No, claro. Y Guatemala. Sí, en Guatemala que tienen cheque buen libro, claro. Nunca me pasó y nada, la verdad que estoy muy contenta y fue una experiencia para mí inolvidable. Qué lindo. Así que pido disculpas por estos días que no estuve, a la gente sobre todo, pero bueno, ya no me muevo de acá. Muy bien. Escúchame, Cris. Me atornillo acá. Mañana tengo un desafío para vos, Lucas. ¿Cuál? Mañana tenemos que venir con boina. Boina... Yo traigo. Boina campera. Tengo. Mañana hacemos eso. Mañana traigo la boina. Voy a hacer un mangaso. Quiero que alguien me consiga una buena boina de acá y la pago. Pero necesito una buena boina. Acá hay una talabartería. Ah, ¿sí? Sí. Acá tiene lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Voy a buscar una. ¿De qué color debería ser la boina? ¿Roja? No, el color que quieras. No, no. Una boina verde. Una boina verde. No le vamos a decir nada, Cristina. Me gusta la boina verde. Un ex acá de ella. ¿Quién está? Ah, es un escándalo. Un escándalo que acaba de decir Wallman. Lo saludamos y todo. Sonrió. Miró y no sonrió. Un ex. Bueno. Debe estar todavía. Entre tantos otros. Recibió muchos abrazos. Uno tiene una historia. ¿Cómo te va, Conkri? No, no tiene una historia. ¿Estamos hablando de un ex compañero? ¿Ah, sí? Está Rodolfo Amarillo. Ah, claro. En la radio. En la radio. Lo vimos acá. Llegó con estilo Top Gun. Recibió abrazos. Igual viste que estuve dispuesta a hacerme cargo de mí. No, 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 no. Mirá, mirá si empezaba. ¿Quién miró? ¿Quién será, no? Este, 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 qué miedo. Sí, sí, iba a haber un strike en tu casa. Bueno, hasta que encontró el amor. Claro. Con el mejor radical de este gobierno. No me hagan. El único. El único. Luis, grande Luis. Ahí está. Mirá, anillo y todo. Bueno, escuchate. El amor tarda, pero llega, chicos. Exacto. No. Te extrañamos un montón. Debo reconocer que descubrimos también una Amelia Troisi dispuesta a todo. Picante, ¿eh? Fuerte. No sabés las cosas que contó al aire. Terrible. Esas mañanas en el tren, ¿no? Lo dejó todo. Lo dejó todo. En tu lugar, dejó todo. Así que, si va a aparecer en algún momento en tu programa, recordale que... Hizo un striptease radial. Se desvistió. Claro. Y abrió su corazón. Contó que no durmió en la casa, en la noche en la casa. No, no la quemé. No, no la quemé. Si la quemaste vos, que le empezás a preguntar a una dama dónde pasó la noche. Pero, Lucas, es así. Y con esto me retiro. Si yo te digo, ¿cómo venís a la radio? Vos me decís, no, vengo en tren todas las mañanas porque vio en el este. Perfecto. Al otro día. ¿Cómo te fue en el tren? No, no tomé el tren. No, claro. Y sigo preguntando. ¿Qué tengo que preguntar? ¿Qué pasó? No, no dormí. Dormí en capital. Y bueno, uno tiene que... Y si te la dio servida. Y claro. No podían preguntar. Imagínate, nos da... A un periodista nos... Claro. Nos dicen una... Queremos a ver todo. Pero queremos todo. Tiramos del hilo hasta que... Qué grande, Amelia. Bueno, Cris, nos vemos mañana, ¿te parece? Dale. Estás muy linda, además. Gracias. Un gusto reencontrarlos. Te extrañamos. Los extrañamos un montón. Nosotros extrañamos un montón, de verdad. Nosotros también. Nos extrañó un montón. La verdad, somos un equipo que me parece que somos muy felices de compartir. La verdad. Sin duda. Y eso, para mí, es todo. Es todo. Hace una diferencia enorme. Sí, sin duda. Y aparte, me parece que la gente lo recibe así, porque estas cosas son o no son. Se nota que nos queremos, a pesar de que no esté el colorado golpista de Jonathan Biale. Exacto. El lunes que viene lo tenemos acá. Según dijo él, Lucas, según dijo el propio Johnny, está disfrutando de las mieles del capitalismo. El otro día le mandó un mensaje, le dije, ¿te podemos sacar al aire para que nos cuente lo de la Copa América? Y te preguntó, ¿quién sos? No. Y me dijo, perfecto, no hay problema, ¿te sirve? Pero el problema es que la respuesta llegó a las 8 de la noche. Claro, para ti iba a decir, yo le mandé un mensaje el día del partido y me contestó dos días después. Sí, no, te ríe, un irresponsable. Un día después me contestó. Un irresponsable. Nos vemos mañana, Cris. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Un gusto verlos. Un gusto verlos. Igualmente. En la Rural Radio Rivadavia.